Música Hola gente de Youtube, estamos aquí con un nuevo video para el canal En esta ocasión les traigo otra parte, otra vez el juego Splinter.io Antes de comenzar, quiero decirles que hace unos días atrás O tal vez una semana, no lo recuerdo muy bien Pude llegar a por lo menos entrar al top 10 del Splinter.io Pero en ese momento no pude grabar Así que voy a intentar de nuevo a ver si puedo llegar por lo menos a entrar de nuevo al top 10 Es que se pone un poco lenta esta madre de laptop Y también tengo aquí la opción para cambiar el skin de mi serpiente Y puedo ponerle de cualquier forma como yo quiera Pero vamos a ver con cual, vamos a ver la abejita de alguien Vamos a intentar una en blanco, 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 blanco Para que me reconozcan algunos este Algunos jugadores voy a poner el nombre de mi canal Pero menos más 666 odds Así que comencemos Y pues vamos empezando el juego Y ya empieza a atacarme el lag de la puta madre Y eso que tengo todo cerrado de mi De mi puto De mi puta computadora Me cae Ay, 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 cae todo cerca Pero ahí mate uno, mate uno No, no mate a uno Con el lag no creo llegar al séptimo lugar Pero tengo pruebas de que esta ocasión Llegué al top Entré a la lista del top 10 En el puesto número 7 Si no me equivoco Aquí debe aparecer en la pantalla Ay, ay, ahí viene Zeus Ay, ay, ahí viene Zeus Ay, 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 ay Ay, 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 ay Me van a encarar o... Me quede con cara de... La cagué Ay, ahí me cargué a uno Ay, pero se me lo ganaron ¡Ah! 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 ¡No! ¡Chin! Vamos a ver, medio se puso Un poco mejor, ahí, ahí, ahí Felipe, 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 a su lado A su lado, a su lado, platiqué mucho para mí Vamos a ver bien cómo era este juego de Slitter Puto I, y solo para que me ataque el puto lag Es lo que me caga De esto, que me caga el lag ¡Wow! ¡Qué grande! ¡Está bien grande ese! Ay, 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 no me lo puedo chingar Ay, son dos, son dos ¡Ah! 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 ¡Te comí! ¡Ah! 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 Tal vez si sigo aquí a este granulón Puede O no sé De que gane Por lo menos unas cuantas Unas cuantas comiditas para él Ahí, 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 ahí Están cerca, cerca Sal, 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 sal ¡Ah! ¿Qué pasó ahí? ¡F**k you! ¡No! ¡Un momento! ¡Chocamos juntos! ¿Cómo es que yo perdí si yo estoy más grande? Esto no mola nada Esto no está nada bueno Javascript Rocks Que te cojas A ver Te querías comer, me querías comer Puto Este juego tiene un lag Tiene lag de la puta madre Este lag, me caga lag Me caga lag La bandera de Estados Unidos La bandera de Estados Unidos No, pensé que me lo iba a comer Bueno, que no llegue por lo menos al top 10 Quiero por lo menos sobrepasar Los mil puntos Porque no, hombre, nunca No he llegado hasta los mil puntos En estas partidas Me caga el punto lag XD, crack, me quiere hacer compañía Este grandote Este grandote me quiere comer Este grandote me quiere comer Y no soy delicioso Aquí se están a punto de matar estos dos Ahí, 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 ahí ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mate a uno! ¡Pero no puedo reírse! ¡No puedo reírse! ¡Ah! ¡Ah! ¡Comida, comida, comida, comida! ¡Quiero! ¡Es mío, es mío! ¡Yo lo maté! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío, zorra! ¡Es mío! ¡Y nadie más! ¡Ok! ¡Por fin! ¡Sobrepasé los mil! ¡Nyam, niam, 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 niam! Muy bien Voy bien Voy bien Voy bien Voy bien Estoy tan gigantón Pero no importa No me importa Ay, con que no me mate uno Ya, por fin, por lo menos Superé algo ahorita Pa' hacer los mil, las mil Los mil puntos No sé qué estoy diciendo, carajo Ay, este Tolosa, 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 Tolosa Golosa Me querías comer, zorra, pero no Muy bien Hasta ahorita voy bien La tengo muy larga Que hasta las mujeres creo que me gustaría Pero voy, ahí voy bien, voy bien Droid, 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 Droid No, 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 no No, 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 no Ay, 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 no, 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 otra vez Droid, Droid, aléjate Dale, si, tal vez Si puede entrar en el top 10 Porque seguro en el décimo lugar Tiene ocho mil seiscientos puntos Así que tal vez haya una posibilidad No estoy seguro, pero a ver qué pasa A ver qué pasa Ahorita no me ha pasado Nada malo Solo me estoy yendo por los Por los Por las esferas más pequeñas No me voy yendo por uno que esté Por ahí acercándose Llevo dos mil puntos Y parece redujo el El puntaje Ahora es hasta los cinco mil Vale Llevo, tengo dos mil No creo que tenga la posibilidad de llegar Ay, 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 ay GB GB, vétala a Gerber Vétala a Gerber No, 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 no Ay, no caigo No, no caigo No Coño Coño No Íbamos tan bien Y me tenía que matar Ese hijo de puta Estuvo cerca Estuvo cerca Estuvo cerca Bueno, dejó unos cuantos para mí Así que Mía, 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 mía Ay, por favor Me habías dejado algo para comer ¿Por qué ahora me quieres comer a mí? Ay, 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 ay Ah, no, no Sí, 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 sí Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Se mataron entre cinco Los que me dejaron para mí Ay, gracias, 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 gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Chumi 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 Ay, coño Ay, coño Ay, coño Oh, coño El chico me iba a matar El chico me iba a matar Ay, coño Ay, ay, ay Que no, no, no No, no, no Que ese rojo no me mate Que ese rojo no me mate Uh, 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 uh USH Me cago en USH Ay, casi Casi me lo chico Casi me lo dejo Ah, ja, ja Te chique Te chique Te chique Te chique Ahora sí Ah, te chique a mí también Te chine ¡A siempre! ¡A siempre! ¡Golosa! NOOOOOO